Música Hola, me he apoderado del canal del KkenyJuanma197 Bueno hoy voy a hacer porque el dios todopoderoso Kugles le gana flip y bueno sin nada más Que decir comenzamos con este En fuerza gana Kugles ya que demostró levantar un meteorito y darle un golpe a Splendid Que hizo Pegazip Flip y lo que demostró en fuerza es romper un palo de una rama nada más En resistencia gana Kugles ya que resistió una bomba nuclear en todas las caras y briega Que Splendid le dio de puñazos que era lunar en fuerza y resistió una supernova en el planeta Y Flippy lo que demostró en resistencia demostró resistir putazos de iguales de Flippy que tenían fuerza humano promedio La velocidad se divide entre partados que son velocidad de combate, velocidad de reacción y velocidad de desplazamiento En combate gana Kugles ya que podía atacar a Splendid y Splendon sin que reaccione ni griega Flippy solo demostró atacar a una ardida En reacción gana Kugles ya que esquivo golpes de Splendid y Splendon sin que no demostró nada En desplazamiento gana Kugles ya que le ganó en una carrera a Sonic y Flippy solo Demostró correr como un niño de tres anillos En inteligencia gana Kugles ya que sabe conocimientos del combate cuerpo a cuerpo y sabia Todo de la existencia y sabia como podía derrotar al Tuna Esquira de cierta no de Flippy lo que demostró en inteligencia Hacer un plan para una cita con Flor de Vera En Hax gana Kugles ya que tiene teletransportación de la kinesis poder del tiempo y del universo Y puede lanzar bolas de energía y tiene super velocidad y Flippy no tiene Y en debilidades gana Flippy ya que Y Flippy no tiene Y por último en armamento gana Flippy ya que Tiene una AK-47 y Flippy solo tiene un Machete Bueno, me tengo que irme porque estoy oyendo pisadas Demasiado tarde niño rata Ah, por favor, no era mi intención, no Muere niño rata ¡Se me loco! ¡Qué pasa, Lani! ¡Qué pasa! ¡Mirame los ojos que les sirve a Juan Carlos! ¡Mirame los ojos que les sirve a Juan Carlos! ¡Mirame los ojos que le han quedado con la cita 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 con la